para este maquillaje voy a empezar a utilizar esta base de NYX y la voy a colocar con este pincel plano tanto en la parte inferior como posterior y también lo voy a estar colocando debajo de las cejas ahora voy a estar tomando un pincel difuminador y lo voy a difuminar por todo el ojo perfectamente a continuación voy a estar tomando este pigmento que tiene un tono blanquito o quizás un poco de brillito y lo voy a estar aplicando con esta esponjita a toquecitos en el párpado móvil y un poco debajo también del lagrimal a mitad ahora voy a estar tomando este pincel de Sense y voy a utilizar mi paleta de 98 colores y voy a estar ocupando este tono rosita y lo voy a estar colocando justamente al lado donde coloqué anteriormente el pigmento tono blanquito justamente al lado lo voy a colocar a toquecitos ahora voy a estar ocupando este Jumbo que es un tono lila y lo voy a estar colocando justamente en V hasta donde tengo el tono rosita sin pasar al blanco ahora voy a estar tomando este pincel y lo voy a difuminar un poco hacia la parte de arriba y un poco hacia adentro ahora voy a estar tomando de mi paleta de 98 colores igualmente el mismo tono color lila y lo voy a difuminar con este pincel difuminador un poco hacia adentro y hacia arriba sin llegar a tapar todo el rosa ahora voy a estar tomando el tono que tomé anteriormente el blanquito el pigmento y lo voy a colocar justamente en el lagrimal y que caiga un poco hacia abajo y lo llevo hasta el hueso de las cejas y lo voy a estar difuminando con ese tono lila ahora voy a estar tomando el mismo tono lila y lo voy a colocar exactamente en la parte de abajo de el ojo ahora voy a estar tomando este lápiz negro es marca Kiko y me voy a delinear la parte un poquito de arriba y de abajo por dentro del ojo ahora me voy a colocar las pestañas postizas si se dan cuenta son bastante largas y ahora ya me las coloqué fuera de cámara ahora le toca el turno a la máscara y voy a estar ocupando esta de Spectacle de Rimmel London y me la voy a estar colocando en la parte de arriba para unir mis pestañas con las pestañas postizas y también en la parte de abajo bueno como pueden ver así de esta manera quedó este maquillaje de los ojos espero que les haya gustado ahora vamos con el resto de la cara para la cara voy a estar ocupando esta base de FM y la voy a estar aplicando por todo el rostro ahora voy a estar ocupando este compacto de Red Blonde y lo voy a estar aplicando con esta brochita de Kiko ahora va a estar ocupando este rubor que es un poco iluminador rosita y lo voy a estar colocando en las mejillas a continuación voy a estar ocupando un lápiz o rotulador como le digas de Deborah y voy a delinear únicamente los labios a continuación voy a estar ocupando un lápiz labial de NYX bastante fucsia el 404 y voy a rellenar los labios bueno para las orejitas vamos a ocupar un cartón reciclado vamos a ocupar también estos adornitos una diadema un cútex esto para darle la forma de redondita puedes ocupar otra cosa esto fue un lacito que compré pero era muy grande así que lo voy a cortar un poco también silicona también vamos a ocupar tijeras y también vamos a ocupar algún bolígrafo un rotulador o algo para marcar bueno para empezar vamos a tomar algo redondo yo voy a ocupar esta cinta adhesiva para hacer la forma de las orejitas y vamos a marcar cuatro círculos una vez ya tengan los cuatro círculos vamos a tomar el cútex y los vamos a recortar una vez tengamos ya los cuatro círculos cortados ahora vamos a tomar la diadema la vamos a colocar y vamos a colocar abajo el círculo vamos a marcar por esta medida vamos a cortar y vamos a cortar los cuatro círculos iguales porque estas son las orejitas bueno ahora con este cartón la verdad que no grabé este trozo así que les voy a decir lo que hice ahí estoy probando la cámara bueno lo que hice fue medir alrededor de las orejitas y tenía una medida de 26 centímetros dándole la vuelta y ahora lo que estoy haciendo es midiendo un centímetro y medio por 26 que es el largo que tiene la orejita por el contorno ahí voy a sacar dos tiritas de 26 por 1.50 y la voy a cortar con el cútex a continuación tomo las orejitas y con la ayuda de la silicona voy a bordear con la silicona y ahora sí voy a colocar la tirita que acabo de cortar recuerden que tienen que ser con un cartón bastante que sea suave manejable finito que no tiene que ser grueso y le voy a bordear con mucho cuidadito este paso voy a bordear las orejitas esto fue lo que dije anteriormente que medía 26 centímetros y le dejé el grosor de 1.50 entonces ahí estoy bordeando y estoy pegando con la silicona alrededor ahora termino de pegar corto el sobrante y ahora voy a tomar la otra parte de la orejita coloco la silicona e igualmente voy a pegarla igualmente como hice del otro lado lo voy a pegar con mucho cuidadito como ya dije que la silicona quema mucho pero mucho mucho y vamos a pegarla que quede bien pegadita ahora esto sería la parte de la orejita arriba la otra la vamos a hacer igualmente una vez tenemos las dos partes ahora yo lo que voy a hacer es voltear este lacito que yo compré pero era muy grande y así que lo voy a coser para que me quede más pequeño porque está demasiado grande y luego las orejitas las voy a tapar así que yo lo voy a coser por aquí por donde estoy marcando igualmente voy a coser la parte de abajo porque está muy muy grande entonces voy a cortar ese trozo y voy a aprovechar a coserlo con la máquina y vuelvo cuando ya esté listo ahora voy a medir a ver si quedó bien y a continuación voy a colocar la silicona esperamos que seque un poquitito la silicona para no quemarnos y pegue perfectamente y vamos a ir pegando el contorno de estas orejitas igualmente vamos a hacer del otro lado pero aquí vamos a esperar un poquitito y luego pegamos las dos partes y luego vamos a colocar igualmente la silicona y vamos a recortar los bordes que nos sobran y vamos a colocar alrededor igualmente la silicona vamos a colocar así un poquito de silicona y vamos a ir como tratando que queden pegaditos los bordes para este paso vamos a dejar que seque un poquito la silicona para que pegue perfectamente y no nos vayamos a quemar recuérdate hacer la otra de igual manera ahora sí que regresé con el lacito ya listo aquí en la parte de abajo también corté una tirita si te dices cuenta y lo pegué en la parte de abajo de la orejita para que no se vea el cartón ahora voy a voltear el lacito que ya lo tengo cosido y ahora lo que voy a hacer es cortar un trocito de fietro para darle la forma al lacito y a continuación lo bordeo y le voy a colocar un poquito de silicona de ambos lados para pegarlo ahí tengo ya mi lacito y a continuación lo que me queda es pegar las orejitas si te diste cuenta en la parte de abajo de las orejitas corté también dos trocitos allí se puede ver de foami para que no se viera el cartón y quedara mucho más bonito ahí estoy pegando ya las orejitas y a continuación voy a pegar lo que son los adornitos de esta manera voy a ir adornando con la ayuda de silicona porque estos adornitos traen su pegamento pero igualmente le voy a colocar un puntito de silicona para que no se me vayan a despegar voy colocándolos todos todo a continuación voy a colocar el lacito justamente en el centro con un poquito de silicona y también le voy a colocar silicona en ambos lados del lacito para que quede bien ajustadito a las orejitas y voy a proceder a seguir pegando las piedritas alrededor para que quede mucho más coqueto y mucho más bonito en las orejitas recuerda que te puedes suscribir es totalmente gratis y lo puedes compartir en tus redes sociales recuerda pasar por el canal de las otras chicas espero que te haya gustado recuerda que te voy a dejar en la cajita de información el link de las otras chicas del colaborativo y también te voy a dejar mis redes sociales y mi blog espero que te haya gustado y recuerda regalarme un like si te gustó este tutorial así de esta manera quedó la verdad que está muy muy bonito y nos vemos en la próxima oportunidad si les quiero un montón cuídense besos adiós suscríbete